Aunque tenga que cruzar montes y valles predicando tu palabra mi señor aunque guerra me prepare el enemigo si tu vas conmigo nada temeré no temeré señor si vas conmigo no temeré señor si voy contigo no temeré señor al enemigo porque el ángel de Jehová anda conmigo mueve tu mano señor mueve tu mano señor que tu espíritu nos llene la iglesia se renueve mueve tu mano señor que tu espíritu nos llene la iglesia se renueve mueve tu mano señor yo he creído en un poder que no se toca yo he creído en un poder que no se ve yo he creído en un poder que no se toca ni se ve pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra mi señor Aunque guerra me prepare el enemigo, si tú vas conmigo nada temeré No temeré señor, si vas conmigo, no temeré señor, si voy contigo No temeré señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo Mueve tu mano señor, mueve tu mano señor Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve, mueve tu mano señor Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve, mueve tu mano señor Aunque tenga que cruzar montes y valles, predicando tu palabra mi señor Aunque guerra me prepare el enemigo, si tú vas conmigo nada temeré No temeré señor, si vas conmigo, no temeré señor, si voy contigo No temeré señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová anda conmigo Mueve tu mano señor, mueve tu mano señor Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve, mueve tu mano señor Que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve, mueve tu mano señor Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón